bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de los grabadores de marca Hilux del firmware de grabador de marca Hilux con respecto a la opción de los eventos nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún proyecto me puedes contactar al finalizar el vídeo les comparto mi número de whatsapp en los vídeos anteriores vimos lo que era sistema red cámara y este vídeo nos vamos a centrar en evento en evento muchas veces lo que uno se consulta o dice dónde está cómo activar o desactivar la opción de movimiento va donde como seleccionó las áreas lo que es la de sensibilidad aumentar o disminuir los pitidos de los grabadores cuando hay algún tipo de error donde lo puedo desactivar o activar y vamos a ver que en los grabadores recordemos que Hilux es una marca de grabadores básicos y nos vamos a dar cuenta que lo que es entrada y salida no va a disponer entonces con respecto en sí a lo que es la parte de evento vamos a tener es hay eventos de detección de movimiento bloqueo pérdida entrada de alarma salida de alarma y excepción son cinco los eventos que yo puedo configurarlo hay que tomar en consideración que si vas a activar o vas a trabajar detección de movimiento significa que él detecta un movimiento y que suene una sirena eso si el grabador tuviera salida de para poner una sirena o un estrobo puede detectar el movimiento y mandarse un correo electrónico entonces la detección de movimiento el primer paso es tengo que seleccionar qué cámara voy a afectar y hacer un visto en el checkbox para que se me pueda es activar la cámara número uno está activo en la detección de movimiento y me precato que también tengo ajuste de área significa si yo voy a poner el 100% cuando está yendo en los cuadritos significa que está afectada esa área tengo horario y acción de enlace acción de enlace significa por ejemplo mandar un correo electrónico la sensibilidad significa hasta qué distancia puede llegar nosotros sabemos que la detección de movimiento lo máximo que puede detectar igual que un pil son de 10 a 12 metros entonces podemos poner a 5 metros 10 metros cada vez que hagas alguna configuración tienes que presionar el botón siguiente siguiente es para grabar el horario puede decir por ejemplo que la detección de movimiento solamente trabaje en la noche sugerencia el principal problema de las cámaras es que vota muchas falsas alarmas en este caso correos electrónicos ya en la noche porque detectan los movimientos de los bichos de luz y acción de enlace significa que va a mostrarte una imagen emergente significa que tienes un operador una persona y le va a mostrar el 100% en la pantalla puedes enviar un audio modificar el correo enviar un mail y qué cámara puedes activarlas el bloqueo tenemos pérdida de vídeo significa que perdió la comunicación entre la cámara y el grabador y de igual manera puedes hacer una acción de enlace mandar un correo electrónico o dando un pantallazo general indicando que cada cámara se ha perdido comunicación de igual forma tienes que activarlo el checkbox siempre tienes que activar el checkbox para que puedas activarlo y también si creo que función vas a ejecutarla como es un grabador básico de este hilux no dispone ni de puertos de entrada ni de puertos de salida y esa acción es aquel que yo voy a tener activado y me interesa a mí esta acción tipo de excepción y que no más puedo hacer que no más puedo hacer un aviso de audio notificar al centro de vigilancia mandar un mail porque porque puedo tener el disco duro lleno error de disco duro yo tengo activo y comienza a pitar pip 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 entonces me está diciéndome el pitido me indica que hay algún tipo de error o falla en el hardware y notifica a través si no pues no sabes cómo desactivarlo lo puedes activar yéndote a evento red desconfigurada conflicto de red login incorrecto son todas las opciones que funcionan como les comenté como es básico no tienen entrada ni salida de alarma les comparto mi número telefónico de mi whatsapp si tienes alguna consulta o duda si está en mi alcance te podré colaborar disponemos de dos sitios web donde puedes encontrar mucho material de altísima calidad firmware cms herramientas utilidades consejo pero que te haya gustado este pequeño vídeo saludos de guayaquil ecuador